Pero esto que es chicos, vean las patas de araña con jirafa ahí fusionadas, que bueno que no vivo en Australia dice, odio las arañas, amigo ahí vi una araña No amigo, eso es peor que una araña normal Chicos en el video de hoy vamos a reaccionar a Suchosis, dicen que este juego es mejor que Sunomaly Y es que trata sobre un zoológico con anomalías muy parecido a Sunomaly, pero con gráficos más increíbles, monstruos más aterradores Como por ejemplo este que está detrás de mí y es un canguro con dos bocas, chicos, es una locura, da mucho miedo Y bueno, vamos a reaccionar a este nuevo juego Vamos a comenzar y empezamos el trailer abriendo una puerta de las jirafas Estoy muy emocionado chicos, se abre la puerta Oh no, ahí está la jirafa Vean la mano, oh no, hasta te chupa la mano la jirafa ¿Qué le pasó a la jirafa? Oh no, está vomitando No puede, ¿qué? ¿Vieron eso? Le salieron patas de araña ¿Pero esto qué es chicos? Vean las patas de araña con jirafa ahí fusionadas Y tenemos varias herramientas por lo que veo Oh Suchosis Rescue de Animals Tenemos que rescatar los animales entonces Comienza esto chicos, comienza con una llamada A ver Desconocido dice Uy chicos, dice No hay nada de lo que te debas preocupar ¡Hola! Yo veo muchas cosas de las que me debería preocupar ¿Quieres esa mano? Esa cebra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Salvamos a alguien, eh Salvamos Bueno, pero no lo salvamos Ah, ¿qué? ¿Qué? No ¿Esto qué es chicos? Uy, vean el cangurito, el cangurito Fue el que vimos al inicio, ¿no? No, amigo Mira, lo estamos buscando Parecía que estaba bien Y de pronto No ¿Qué es esto? Suchosis Wishlist now on Steam Wow, chicos No tiene fecha Pero vean Esa imagen Está De verdad De verdad De verdad Muy aterradora No me lo creo No me lo creo Bueno La verdad es que se ve bastante bien Pero tenemos un trailer Pero en forma de gameplay Así es que Vamos a reaccionar a él también Este es el trailer del gameplay, chicos Así empieza Emergencia en Australia Hay arañas por todos lados Qué bueno que no vivo en Australia, dice Odio las arañas Amigo, ahí vi una araña No, amigo Eso es peor que una araña normal ¿Qué? No te pases Preferiría yo vivir en Australia Nos empieza a decir Cómo debemos de trabajar, chicos Que debemos hacer paquetes de carne Y cosas así Tenemos que La verdad es que está bastante Bastante loco este juego Vean, ahí están los paquetes Que le debemos dar a los animales Ahí dice Meat Y tenemos que ir juntando Toda la comida Vegetales también Es un trabajo completo De cuidador de zoológico Pero no sé cómo aceptamos Después de haber visto esa jirafa Chicos Miren, miren, miren Ahí estamos trabajando La verdad es que se ve bastante completo La comida está lista La comida está lista, dice Ay, 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 ay Guácala, chicos Uno a la vez, dice Uno a la vez Compártense Guácala No sé si a mí me gustaría Trabajar en un solo jirafa Chicos Vamos a tener armas Que disparan caca No ¿Qué es eso? ¿What? Esos están bonitos No, esos están bonitos Ok Lo bueno que los pingüinos Son bonitos Estamos checando Que todo esté bien Tenemos varias herramientas Para revisar Miren, miren Se están peleando Se están peleando No peleen No peleen Parecía que todo estaba muy bonito Chicos Ahí trabajando en el zoo Hasta que apareció eso Dice Necesito apresurarme Necesito correr Tenemos un antídoto Un tranquilizante Con eso vamos a dormir Ay, no sé si sea suficiente Duérmela, duérmela Guau Qué locura Ya quiero que salga este juego Pero ahora Vamos a analizar Todo con pausas A ver chicos Primero este El del trailer oficial Que esto me encantó Cómo se ve la mano Se ve increíble La verdad Me gustó muchísimo También la lengua chicos Se ve mega realista Vean la lengua Hola ¿A ustedes los ha chupado alguna vez Una jirafa? A mí sí me ha tocado alguna vez Que una jirafa me chupe la mano Cuando le estamos dando de comer Una zanahoria O cosas así Y se siente muy, muy raro Pero bueno Vamos a continuar en esto Chicos Que me estaba gustando mucho Los gráficos y todo Aquí empieza a vomitar La jirafa Y como pueden ver Estamos viendo Como con una máquina De visión nocturna Y no sé qué más Pueda hacer esta máquina Que tenemos aquí en la mano Pero mira Es como una cámara Después se convierte en eso Chicos Yo veo que una jirafa En un zoológico De noche Se convierte en este monstruo Y salgo corriendo No me acerco Miren cómo él se está acercando Después tenemos Esto otro chicos Que según yo Este es otro aparato Que va midiendo Como las anomalías O algo así Miren, 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 miren Miren cómo ahí Se empieza a volver loco El aparato Volteamos Y amigo 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 Estaba otra jirafa Y eran tres Eran tres Las que yo conté Cuando abrimos esa puerta Se lo come Y bueno Rescata a los animales Horror Y todo esto Vamos a continuar aquí chicos Aquí de pronto Despertamos Y vemos Que nos dicen Que tenemos que empezar El trabajo de cuidador Del zoológico Mira Bienvenido Este es tu nuevo trabajo De zookeeper Que quiere decir Como guardia del zoológico Nos dan este aparatejo Que nos dice Colecta excrementos chicos Oh Es como una lista De cosas que tenemos que hacer Entonces aquí van a aparecer Las misiones Miren Recolectar excremento Que es la popó Guácala No quiero hacer eso Analizar los datos Eh Tener la cura Preparar Preparar la comida Darle de comer al elefante Inyectar la cura O la inyección No se como diga Y regresar Al centro Esas son las cosas Que tenemos que hacer chicos No te preocupes Por nada Nos dice Y una alerta Una emergencia Nos dice Preocúpate por todo Esta mano Que onda chicos De que será De que monstruo Será De que animal No lo se chicos Un perezoso Podrá ser No un perezoso Pero ya Con muchas anomalías No se No se O un mono Tal vez Miren aquí Como esta cebra Acababa de ser Mordida Como se pasará La infección De animal A animal Será que se muerden Entre sí O quien es el que Les lleva esto chicos Y miren Esto también Que tienen que Preparar la comida Y no se Que tipo de gusanos Tienes que meter Acá en esta máquina Para generar La carne de comida Pero miren Lo que sale aquí Miren lo que sale Es que todo Está muy mal Luego le damos De comer Esas asquerosidades A los pobres animalitos Teníamos aquí Un cangurito Bastante tierno No marcaba Nada mal Parecía que Todo estaba bien Con él Y de pronto Chicos De pronto De pronto De pronto Todo marca mal Que decía ahí A ver Quiero leer un poco Que decía ahí A ver miren Entramos Y ahí se enfoca un poco A ver Si puedo Aquí 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 Stay close To the object Mantente cerca Del objeto Que estás analizando Y los hertz Que es como La energía Que produce El animal Van cambiando Pero no deben De cambiar así chicos 35 mil hertz Eso es una locura Y vean lo que sucede Volteamos Y ahí está Ahí está Este me recuerda Muchísimo 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 A Bouncelia De Garden of Bambam Pero mucho Más aterradora Y nos come No nos come Si Nos come Wow Y el que más 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 loco está Obviamente Es esta jirafa Chicos Esta jirafa Está increíble Ahora vamos a analizar Pausando el trailer Ok En el trailer Tenemos Lo siguiente Comemos pizzita Y aquí Un anuncio Unas noticias Que hay algo En Australia Ahí Una alerta Porque hay muchas arañas Que bueno que no vivo en Australia Dice Odio las arañas Y ahí había una araña Chicos Ahí arribita No sé si la vieron Ahí hay una araña Acá dice Cuarentena No entrar Como que ya había habido Problemas antes En esta ciudad Chicos Porque ahí está Ese anuncio Y vean lo primero Que se encuentra mi amigo Después de ver ese mensaje Una jirafa Con patas de araña Después de haber visto Ese mensaje En la tele Chicos Yo definitivamente Salgo corriendo Y no me vuelves a ver Nunca La verdad Aunque Miren Miren Creo que no le dio Mucho tiempo Apenas voltea A ver el otro Aquí en la cara No se lo come Chicos Se lo come No manchen No manchen Ok Comenzamos el gameplay Miren Ahí ya está Ahí las cosas Todo para hacer La carne Cositas así No chicos Eso está horrible Eso está horrible La verdad Va a dar Mucho miedo Este juego Muchísimo Muchísimo miedo La verdad Miren Ahí estamos haciendo La carne Los vegetales No se vio como se hacía ¿No? Los vegetales No nos mostraron Brick Troller No sé que es eso Miren Aquí nos dice Por ejemplo Que come cada animal La jirafa Come Hierbas Y vegetales Cambiamos al gorila Y bueno El gorila no me decía Pero también decía Hierbas y vegetales Creo que Si el gorila No come carne No Creo que no chicos Y luego ahí Seguimos avanzando Tenemos que ir haciendo Los paquetes La comida está lista O sea El juego si va a ser Algo complejo No va a ser sencillo Chicos Miren ahí Dándole de comer Aquí a los gorilas De hecho aquí dice Feeding area Que es área de comida Y los gorilas No nos atacan Como que ya nos conocen Eso está chido Miren Ahí están Ahí están Muy tranquilos Chicos No amigo Amigo Estamos haciendo Las tareas Que dijimos Hace rato ¿Se acuerdan? Uy ¿Y esto qué chicos? ¿Por qué hay Este gusano Este si empieza acá? No entiendo Y aquí ponemos El excremento Chicos Como que lo usamos Para algo ¿No? Como combustible Puede ser Chicos Aquí cuando vi a los pingüinitos Pensé En algún momento Pensé Cuando quitemos la cámara Va a haber un Va a haber un pingüino horrible Que nos va a atacar Pero no Todo bien ¡Ah! Se veían los nombres Miren Con esto podemos Identificarlos También Este se llama Daisy Esta luna Y el otro No tiene nombre Ah sí 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 Misty Oh Y aparece su temperatura Y el nombre De cada uno De los monstruos De los monstruos De los animales Que bueno Luego serán monstruos Pero por ahora no A ver Continuamos Continuamos Miren Ahí traíamos cositas Como con lo que Nos vamos a defender Es una lámpara gigante La que tenemos Parecía que todo Estaba muy bonito Chicos Hasta que todo cambió Hasta que todo cambió Y siempre las jirafas Necesito apresurarme Dice Y chicos Corre Y tenemos esta parte Esta zona está buenísima Porque en esta caja Tenemos algo Que es una inyección Tranquilizante Miren el arma Miren el arma Pero no sé Chicos No estoy seguro Si con esta arma Podemos dormir Un monstruo De ese tamaño Aparte Solo teníamos Un botecito Chiquitito De tranquilizante Para todo el zoológico No va a ser suficiente Alguien nos Alguien nos Tiene que ayudar Alguien nos Tiene que ayudar Y bueno Y bueno chicos Pues así es Como terminamos Este trailer Oficial Gameplay También Díganme Que les ha parecido Creen que va a ser mejor Que su anomaly Yo la verdad Tengo muchas ganas De probarlo Y jugarlo Ya estará muy pronto Y apenas salga Lo verán aquí en el canal Así es que Todo mundo A suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los videos Ninguna de las reacciones Y bueno Por ahora No me enrollo más Saben que los quiero un montón Que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Cuidado chicos Si van al zoológico No les vayan a aparecer Estos monstruos Que no creo Que no creo Y ahora si Me despido Voy